Es una historia que prefiero casar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero Mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son cuenta y fusión Que no llegan a lograr mi amor Traicionero corazón Traicionero corazón Ese amor ha terminado Ya trateo de olvidar De olvidar y no pensar en las cosas del pasado Traicionero corazón Solo ayúdame Yo ya trateo de olvidar Yo ya trateo de olvidar